Más que vencedores de Cristo, mucho más Adán y Eva reciben un regalo inmerecido, un inocente animal es muerto para que con su piel se tape su nube y su pecado El inocente muriendo por los pecadores Saltás hasta Apocalipsis 22-21, el último versículo, que la gracia de Dios esté con todos vosotros Dios es un Dios de gracia, ¿por qué nos cuesta entender? Porque nosotros no somos gente de gracia, no somos Me gustaría que hablas tu vida en el libro de Jonás que está en el Antiguo Testamento Ya si al final del Antiguo Testamento vas a encontrar un libro cortito de cuatro capítulos que pertenece a los profetas menores Voy a explicar después de qué se trata Cuando tengas tu Biblia abierta, porque vamos a movernos mucho en ese libro Yo quisiera que me mires, no que leas, sino que me mires A medida que vayamos leyendo, me acompañas también vos Aunque la historia de Jonás tal vez es una de las historias más conocidas del Antiguo Testamento Creo que todos niños se inician en la escuela dominical con la historia de Jonás Y hasta la gente que no es creyente sabe algo de Jonás, por lo menos la historia del gran pez que tragó al profeta Y por todas las películas, series, dibujos que se hicieron de este personaje Creo que la mayoría sabe de qué se trata No voy a leer los cuatro capítulos, no voy a tener tiempo, pero sí quiero contarles la historia de grandes rasgos Dios llama a Jonás, que era un profeta israelí A ir a predicar a Nínive para que se arrepientan de un juicio inminente Nínive estaba a unas tres horas de a pie, perdón, tres días de a pie Que sería más o menos si uno camina 50 kilómetros por día 150 o tal vez 200 kilómetros al noreste de Israel Y le dice, anda y predicale a ese pueblo porque les voy a castigar si no se arrepienten Pero Jonás no obedece, huye a una tierra súper lejana llamada Tarsis Y Dios en su viaje, que era en barco, proporciona o propicia una tormenta Y los marineros tiran a Jonás al mar para que se aquieta el mar Un gran pez lo traga, Jonás dentro del vientre del pez ora y se arrepiente Durante tres días Dios trata con él hasta que el pez va y vomita en una playa Y le vuelve Dios a ordenar que vaya a hacer lo que tiene que hacer Jonás se enoja por el perdón de Dios porque la ciudad se arrepiente O sea, se enojó porque tuvo éxito su evento evangelístico Y él se enoja, se amarga Y Dios habla con Jonás en el desierto y le da una gran lección, ahí termina Ahora, en primer lugar quiero hacer un poco apologética La defensa de la fe ¿Por qué? Porque Jonás es una historia, no un cuento Fue un hecho real que ocurrió en un momento en la historia pasada ¿Por qué digo una historia? Porque Jesús mismo creyó que era una historia Jesús mismo nombró como una historia Y si creemos que Jesús era Dios, él no pudo haberse equivocado Si creemos que Jesús era Dios, no pudo haber mentido Él contó como una historia Lo de Jonás Y dijo en Mateo 12.40 Porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez tres días y tres noches Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches Jesús estaba hablando de su muerte Ahora, esta historia Tiene un problema entre comillas ¿Por qué no podemos crear tanto? Porque el evento es muy extraordinario O sea, algo fuera de lo normal, fuera de lo ordinario Un gran pez come a Jonás y luego de tres días lo vomita en tierra Hasta creyentes he escuchado que me dicen ¿Será pastor que esto no es una alegoría nomás? ¿Será que esto realmente ocurrió? Por supuesto Lo que pasa es que nuestra mente La mente humana Recibe todo aquello que pueda Tocar, palpar, oler Que afecte nuestro sentido Y que también Sea fruto de nuestra experiencia Por ejemplo No es difícil de creer que un enfermo se sane Porque es un evento que ocurre muy a menudo Pero nos va a costar creer que un muerto resucitó Después de quince días, por ejemplo No es algo difícil de creer que una persona Que se tiró a un segundo piso cayó al suelo Pero nos va a costar entender y creer Que alguien que se tiró al piso Salió flotando para otro lado Porque nuestra mente Está adaptada para recibir aquello Que nuestra experiencia nos dice que es normal Y no es normal Y no es muy factible Que alguien pueda Sobrevivir tres días en el vientre de un pez Preguntas como, por ejemplo ¿Cómo no se ahogó? ¿Cómo sobrevivió a la presión de las profundidades? ¿Cómo no lo mató los jugos gástricos del estómago del pez? ¿De qué se alimentó o qué bebió durante esos tres días? Son preguntas sinceras Pero salen de una mente limitada como la nuestra El problema de creer Y de pensar y razonar como yo lo estoy haciendo ahora Es que le quitamos a Dios de la ecuación Por supuesto que si Dios no está acá Esto es una historia fantasiosa Por supuesto Pero del momento en que le metemos a Dios en la ecuación Todo cambia En primer lugar Es importante entender que La Biblia no habla de una ballena La palabra ballena no se usa acá Ni Jesús usó la palabra ballena Usó la palabra gran pez También Jesús O sea que no era una especie que nosotros vamos a conocer Y dice que era gran pez O sea un pez con un tamaño fuera de lo normal Aunque las ballenas son enormes Este pudo haber sido perfectamente algo mucho más grande Bien pudo aparecer de la nada ese pez Dios puede hacerlo Lo creó de una Para esa función Y luego ser vomitada Desapareció o murió No sé Tal vez fue un pez que Dios creó por una única vez Que tenga ciertas características El tamaño La estructura Suficientemente grande Como para que Haya podido sobrevivir ese tiempo No sé Tal vez el estómago tenía El tamaño de este auditorio Vaya a saber Que esto comparado con la inmensidad del mar Pudo haber respirado Soportado cualquier tipo de situación en su vientre Con respecto a la alimentación Bueno mucha gente puede Estar tres días sin comer ni beber No es mucho drama También Dios pudo haber mantenido a él A Jonás de manera sobrenatural Como también lo hizo con los tres hombres Que entraron en el horno de fuego Y estuvieron ahí Al punto tal que Ni siquiera tenían olor a quemado su ropa Entonces Esta historia Creer Esto es un acto de fe Ahora No es un acto de fe Como que la credulidad Creo por creer Nomás cualquier cosa No es una fe Fundamentada en Dios Dios Puede hacerlo Puede hacerlo Sin ningún problema Sin ningún problema De hecho Nuestra propio El propio fundamento De nuestra fe Algo extraordinario Que un hombre muere Y resucite Porque él quiso Al tercer día Y luego suba a los cielos Flotando Es un acto de fe enorme Porque tampoco Es una experiencia Normal Entonces Si un creyente me dice Me cuesta creer Que un pez Estuvo tres días O sea Una persona Estuvo tres días En el vidente Entonces Te tiene que costar creer Que Jesús resucitó Te tiene que costar creer Que le dio vista A un ciego nacimiento Te tiene que costar creer Que le dio vida A una persona De cuatro días muerto Que ya de día Te tiene que costar creer Que caminó sobre el mar Pero cuando yo le pongo A Dios en la ecuación Pregunto Dios puede hacer esas cosas Claro que sí Puede hacer todo eso Y mucho más Aún lo creado Es algo inmensamente misterioso Aún lo que podemos ver Tocar, palpar Nuestro propio cuerpo Nuestra mente Los más inteligentes Los que estudian neurociencia Saben que Casi, casi No conocemos nada Nuestro cerebro Cómo se acumula información Cómo podemos proyectar Imágenes En nuestro cerebro Cómo podemos distinguir Colores y olores Cómo podemos ver Es una cosa impresionante Que aún la ciencia misma Está descubriendo Y eso lo hizo Dios ¿Y cuál es el problema Que Dios resucita un muerto? Dijo David Perdón, Pablo Así también yo digo ¿Cuál es el problema Que Dios pueda meterle A un hombre En el vientre de un pez Y que lo haga vivir? ¿Es un acto de fe? Sí, es un acto de fe No me avergüenza decirlo Ahora No me pidan que lo explique No me pidan que lo entienda Yo no puedo explicar Ni entender Lo que está más allá A mi alcance Mi cabeza que cabe En un sombrero Apenas puede entender Alguna cosita Que veo, toco, palpo Miro y estudio Mucho menos voy a entender Aquello que ni siquiera Tengo capacidad de hacerlo Lo creo Y punto Y es razonable creer Que Dios puede hacerlo Porque Dios Por principio Es infinito Es todopoderoso Somnisciente Y él puede hacer Todo lo que él quiera Sin duda alguna Ahora Quiero quitar Principios teológicos Y prácticos A esta historia Que más nos atañe a nosotros Jonás pertenece A un grupo Como dije De profetas menores Un detalle Que quiero darte Teología ¿Qué es el profeta menor? Profetas menores Son por ejemplo Miqueas, Nahum, Abacuzo Fonías Malaquías Jonás Son libros cortos Dos, tres, cuatro Cinco capítulos Los profetas mayores Son Isaías Jeremías Daniel De cuarenta y pico Y más Capítulos Al decir profeta menor No estamos diciendo Que es menos importante Que los profetas mayores Solamente se refiere A la extensión De sus cartas Ni una palabra de Dios Es menos importante Que otra palabra de Dios Solamente eso Jonás era un profeta Y miren que profeta Él recibe la orden De ir a advertir A un pueblo Un juicio Venidero Inminente Pero a que pueblo A un pueblo Que le ha cargado Desgracia Muerte Y dolor Al suyo A los hebreos Un pueblo pagano Sangriento Violento Indolente Mucho mal Que te podría Imaginar Es como que Dios Te pida Que vaya a advertir A alguien Que te daño Si es que alguien Acá Sufrió el daño De alguien Irreparable Alguien que le Acarga Humillación Desgracia Encima no está Arrepentido Es que Mira anda Perdonale a aquel Que te estafó Mira perdonale a tu pareja Que te dejó En el mejor momento Por otra persona Habiéndole Dado todo Mira aquella persona Que te quitó Tu trabajo injustamente Y te quedaste En la miseria Está arrepentida Está triste Anda y consola Sé un buen cristiano Anda Anda a una persona Que ni le importa El daño Que te hizo A ese que le introdujo A tu hijo En las drogas A ese que le fundió La vida A alguien que amás A ese Que no está arrepentido Que sigue Imaginando maldades Anda y decirle Que yo quiero Bendecirle Bueno Nos cuesta Entender y aceptar De hecho Esta historia Podemos encontrar La gracia de Dios Por todos lados Fíjate Vamos a mirar Es Dios quien toma La iniciativa De perdonar Los ninivitas No da lo que No se arrepentían Ni siquiera le conocían A Dios Como Dios verdadero Y Dios ya estaba Planeando salvarle De hecho Ese es el trato De Dios con nosotros Fíjate En Romanos 5 8 dice esto Fíjate Mas Dios Muestra su amor Con nosotros En que siendo Aún pecadores Cristo murió Por nosotros Como te demuestra Dios su amor Que vos siendo Un pecador Que estabas Por el mundo Haciendo cualquier Cosa Rebelde a Dios Aún ahí Antes que vos Ni siquiera Quieras saber Algo de él Él ya estaba Planificando Tu salvación Él ya había Sacrificado a Cristo En la cruz Del calvario Y hoy participamos En la santa cena Por eso es que Tenemos que tener En cuenta eso Ahora Es Dios Quien llama a Jonás A predicar la palabra Es Dios Quien propicia La tormenta Una tormenta Que interrumpiría La rebeldía Del profeta Es Dios Quien prepara El gran pez Es Dios El que hace Que el pez Lo vomite En tierra Es Dios Quien le reencausa A Jonás A hacer lo que Tiene que hacer Predicar a los Ninivitas Es Dios Quien perdona A los Ninivitas Arrepentidos Es Dios Quien trata Con dureza El corazón De Jonás Es Dios El gran Proteonista De la salvación De la historia El hecho mismo Jonás dice En su oración En el vientre del pez En Jonás 2.9 Dice La salvación Es de Jehová Es Dios Eso significa Que es Dios Quien propicia Todo Para que vos Vos Y ponete un nombre Ahí Sea salvo Para que vos Sea salvo Y también Para mucha gente Que vos a lo mejor No querés Por el daño Que te hizo De la historia De Jonás Podemos quitar Muchas verdades Prácticas De como es Dios Y como somos nosotros De como piensa Dios Y como pensamos nosotros De cuáles son Las intenciones De Dios Y cuáles son Las nuestras En primer lugar Vemos la gracia De Dios De querer salvar A un pueblo Impío y pecador De sus pecados Y de la condenación Es el primer punto Hay alguien Que quiere Salvar A los malos No los buenos Los malos Muchos dicen Que el Dios Del Antiguo Testamento Es un Dios Vengativo Indolente Yo no lo veo así Por todo El Antiguo Testamento Vemos la gracia Y la justicia De Dios Fíjate De entrada allá Capítulo 3 Adán y Eva Entran en escena Pecan Que hace el Señor Les provee Para su salvación Les profetiza Y le dice Eva de tu vientre Saldrá el que pisarle La cabeza A la serpiente Que te engañó De tu vientre Dice porque Eva Sería la madre De todos los vivientes De Eva salía Caín, Abel, Zed Y todos los que estuvo Y de ellos Otro y otro Y otro Hasta que en un momento Dios le enviaría Como un ser humano Más a su hijo Saliendo del vientre De María Que era una Una ser humano Una mujer De carne y hueso Como cualquiera Que vemos por acá Ahora Un pueblo Absolutamente Burlón hacia Dios No sé si a vos Te molesta Cuando la gente Se burla de Dios A mí me molesta Muchísimo Me toca luego Mi llaga Cuando alguien Se burla de Dios En las redes En la tele Y Ese era el pueblo De Noé Y Dios le dijo 120 años Hace a predicarle Es mucho tiempo Ya da Está ciego Vos y yo Con vengan Tenemos mucho menos Paciencia No sé Minutos tenemos Una hora Quien le dice a su pareja Mira te voy a estar Perdonando Este mal hábito Que tenés Diez años Y basta Si vos Si sos un santo Esa es Última vez Hoy No por ejemplo La primera Ya se acabó Ni una Una segunda No voy a perdonar Bueno 120 años Un Dios puro Perdona un pueblo Rebelo y pecador Hasta que tiene que exterminarle Los cananeos Pueblo Absolutamente Perverso 400 años Le perdona Hasta que se acabó Luego Vemos acá Nínive Pueblo Perverso En extremo Se arrepiente ¿Qué hace? Les perdona a todo El que se enoja Conás Y Si los cananeos Se hubiesen arrepentido También Dios Lo hubiera hecho Convivir con su pueblo Y lo hubiera Convertido Y lo hubiera salvado Pero 400 años Le predicó Y no hubo caso Pero desde Génesis 3 Hasta Apocalipsis 22-21 Que es el último Versículo de la Biblia 31.184 Versículo terminan ahí ¿Cómo termina? La gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con todos vosotros Amén Gracia Perdón Regalo inmerecido Desde Génesis 3 Adán y Eva reciben Un regalo inmerecido Un inocente animal Es muerto Para que con su piel Se tape su nube Y su pecado El inocente Muriendo por los pecadores Saltás hasta Apocalipsis 22-21 El último versículo Que la gracia de Dios Este con todos vosotros Dios es un Dios De gracia ¿Por qué nos cuesta entender? Porque nosotros No somos gente de gracia No somos Y vas a darte cuenta ¿Por qué? Los seres humanos No somos gente de gracia El mejor ser humano Por lo menos quiere Que pague con justicia El mal que le hicieron El mejor El peor ser humano Quiere que pague Diez veces peor De lo que le hicieron Por eso es que La ley del talión El Señor estableció Que es la ley del talión Ojo por ojo Diente por diente Ese no es una ley De venganza Una ley de justicia Si te quitó un diente Quitale otro diente No la cabeza Porque hoy en día Hoy Ya un mundo civilizado El hombre fue Y volvió a la luna Ya estamos lejos De tantas cosas Fantásticas Que el mundo creía antes Estamos evolucionados Pero yo veo En Madrid En China En los Estados Unidos En Paraguay En Bolivia Que hay gente Que mata a otra gente Porque le rozó La automata Así Rozó Se bajó Se enojó Le retó Quitó su arma Quitó un palo Le rompió la gala Le mató Ese somos los seres humanos Hace 3000 años Hoy Entonces Dios dijo Bueno vamos a regular la maldad Si te quitó un diente Quitale un diente hermano No le vaya a matar A su familia completa Por eso Si te rozó El coche Bueno Hacerle pagar lo que hizo O rozarle también Vos hasta ahí te doy Pero no le vaya a matar En serio Así dijo el Señor Dios no es como nosotros Decirle que está a tu lado Dios no es como yo Pensate y decir Dios no es como vos No Dios no es como yo Te voy a demostrar Espera El más bueno acá Le desafío Es que me esperen Un 10 15 minutos más A la par Podemos mirar El corazón de Jonás Que nos representa Un corazón duro Fíjate lo que dice Jonás 1 1 al 3 Dice Vino palabra de Jehová A Jonás Hijo de Amitai Diciendo Levántate y ve a Nínive Aquella gran ciudad Y pregona contra ella Porque ha subido Su maldad delante de mí Y Jonás Se levantó Para huir De la presencia De Jehová A Tarsis Y descendió A Jope Hoy actualmente Esteladip Y halló Una nave Que partía Para Tarsis Y pagando Su pasaje Entró en ella Para irse Con ello A Tarsis Lejos De la presencia De Jehová Dos veces Dice en el mismo Versículo Lejos de la presencia De Jehová Y pagó Para no estar Cerca de Dios Hay gente Que viene acá A la iglesia Y dice Ha Pidió otra vez Ofrendas Por supuesto Todo es plata Pero ese mismo Con gusto Va a pagar Un prostíbulo Una discoteca El vicio Con gusto Va a pagar Las drogas Feliz va a estar Pero para escucharla A Dios Y ofrendar Voluntariamente Tiene problema Voy a decirlo En hebreo Antiguo Para que sepan La profundidad Lo que digo Somos malos Bueno Hoy Tenemos Santa Cena Y tengo que llevarte A convicción De pecado Convicción De pecado Significa Convencerte Que sos un pecador Y nuevamente Renovar tu fe En Cristo Y pedirle Que te perdones Tus pecados No el de tu vecino Así que por eso Tengo que hablar Con ustedes Perdóneme A los que no les gusta Lo que digo Pero es la verdad Fíjense Él se va a Tarsis Eso no es un detalle menor Póngame un mapa Le pide a la gente Mirando un mapa Para que vean nomás El nivel de extremo Que se fue con Miren Aquí está Jope O O lo que hoy Este la vi Allá Al Noreste Está Nínive 200 kilómetros Ponerle A pie Y el tipo Se sube acá En una barca Y cruza Todo el mar Mediterráneo Hasta Tarsis España Y el estrecho De Gibraltar Ya entre Mediterráneo Y el Pacífico Estamos hablando Hoy Son cinco A seis horas De vuelo En aquella época En esos barcos Arremo y Abela Esto era lejos En serio O sea Lo que el Señor Nos dice Él se fue Lo más lejos Posible De la voluntad De Dios De la presencia De Dios Gracias por el Por el mapa Muchos están así Quieren estar en cualquier lado Menos lo que Dios Le llamó a hacer Yo inclusive Tuve esa lucha Muchas veces Huir de la presencia De Dios Lo que no sabía Jonás Es lo que después Dios le revela A Pablo En Romanos 11.29 Porque irrevocables Son los dones Y el llamamiento De Dios Si Dios te escogió Y te llamó A Montemar Pero de verdad Por las buenas Por las malas Y esto es totalmente bíblico Va a cumplir Su propósito en vos Si no preguntale a Sansón Preguntale a Jonás Sansón fue levantado Para exterminar A un pueblo Él Lejos de exterminarlo Se casó con una Ella se hizo amigo De ellos Le mataba Era un amor Y odio Hasta que el Señor Usó las circunstancias Ustedes conocen Y se puso entre dos columnas Empujó Y dice que mató Más de lo que mató Todos Mató a sus generales Sus reyes Sus príncipes Sus sacerdotes Y quedó exterminado Ese pueblo Porque un pueblo Sin liderazgo Está exterminado Pero cumplió Su propósito Hay un dicho Que dice que Dios Va a seguir Escribiendo recto Aunque las líneas De tu vida Estén torcidas Dios no va a seguir Tu ritmo Él va a seguir Su ritmo Yo les puedo decir Por experiencia Tal vez alguna Cata me diga Cierto pastor También es interesante Ver que él Quiso vivir La presencia de Dios Como muchos A lo mejor Están huyendo La presencia de Dios Sacuda en su cabeza Mira a nuestro lado Se van donde Tratan de engañarse Pero hay algo Que dijo David Y es de sabio Hacerle caso a David 139.7 Del salmo 139.7 Dice Si tomare las alas Del alba Y habitare En el extremo Del mar Aun allí Me guiará Tu mano Y me asirá Tu diestra Si dijere Ciertamente Las tinieblas Me encubrirán Aun la noche Resplandecerá Alrededor de mí Aun las tinieblas No me encubren De ti Y las noches Resplandece Como el día Y lo mismo Te son las tinieblas Que la luz Imposible Huir De la presencia De Dios Hay un versículo También Jeremías Que dice Me sedujiste Señor Y fui seducido Más fuerte Fuiste tú Que yo Y me venciste Había un foo En mi interior Y él dijo Y dije No hablaré Más de Dios Pero había un foo En mi interior Que me consumía Para un verdadero Creyente Una verdadera Creyente Este tema De la fe No es un tema Que se va Con un artículo Ateo Que uno lee O con una caída No hay caso Gente Si Dios te marcó Y espero que así Haya sido Porque es para tu bendición Ya te marcó Para siempre Ni siquiera Depende de tu fidelidad Dios dice El que comenzó La obra en ti Él la terminara Tremendo Profundo Es mejor Ser sumiso Y obediente a Dios Te recomiendo Y hacer humildemente Esa voluntad Te recomiendo Dependiendo Cada día Vemos en el verso 4 Que Dios interviene ¿Verdad? Y manda una tormenta Dice acá Pero Jehová Hizo levantar Un gran viento En el mar Y hubo en el mar Una tormenta Una tempestad Tan grande Que se pensó Que se partiría La nave Otro principio Bíblico Y práctico No sé cómo te va a caer Lo que te voy a decir Pero te lo voy a decir Dios Siempre Envía Tormentas A tu vida Para que vuelvas A la cordura A la sensatez Y a la presencia de Dios Va a enviar tormentas No te vaya a preocupar Si no tienes problema Lo vas a tener pronto Le digo a los descarriados Que no sean como aquel amigo Que ya volvió a la iglesia Que decía Cinco años hace mil Que no me ve la iglesia Y soy el tipo Más feliz del mundo Y bueno Porque soy un bastardo Porque la Biblia dice Que Dios nos trata A no ser que sean sus hijos Y si vos de verdad Estás feliz De estar fuera de la presencia De Dios De verdad Estás feliz en el mundo Si eres verdad No me estás diciendo Por decirme Al final me dijo Por decirme No voy a volver otra vez Es porque vos No sos hijo de Dios Y nunca fuiste Sencillo Cada uno se preocupa Por su hijo Yo estoy preocupado Por mi hijo Más que por hijo ajeno ¿Qué puedo hacer? Es la vida Es la ley de la vida Yo gasto dinero Por mi hijo Me preocupo Por su estudio Por mi hijo Me podría también Preocupar Los hijos ajenos En alguna medida Pero yo no tengo Ingerencia ahí Así que Dios también Se preocupa Por sus hijos Y no todos Son sus hijos Eso es clarísimo La Biblia Juan capítulo 1 Muchas partes más Así que Es una amenaza Es una Normal Un hijo rebelde Que no le hace caso A su padre A su madre Nada Se va a golpear La cabeza Contra algo Categorio Ni un papá Bueno Ni un papá sano Le va a decir a su hijo Hace esto Que te va a dañar Métete en esto Que te va a lastimar Si hay padres así Locos Enfermos mentales Hay Que le enseñan A su hija a estafar A ser un promiscuo Pero un papá sano Una mamá sana Va a querer Que su hijo Sea feliz Y el Señor También quiere Que seamos felices Tengamos gozo Y fuera de su presencia No hay gozo No voy a leer todo Porque no voy a tener tiempo Pero el versículo 5 al 17 Nos relata Que Jonás Descendió en medio De la tormenta A dormir dentro del barco La tormenta Estaba terrible Y el barco Se anegaba Pero el tipo Entra a su camarote Y duerme Ahora Hay que ser sinceros ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo haberlo logrado? Yo voy a comparar con esto Es como si alguien pudiera dormir En medio Una tremenda turbulencia En un avión Que se está cayendo Conoco gente Que tiene esa capacidad Por lo menos Los que solemos viajar Están en esa turbulencia Normal ¿Verdad? Que hace Y depende de una turbulencia Y hasta que Estados Unidos Se levanta y díselo ahí Con esa voz tan clara Ese micrófono tan clara De los aviones ¿Verdad? Dice él Una voz así El locutor Dice él Póngase cinturón de seguridad Porque traslacaremos Tormenta Y abrí así tu ventanita Y ves rayos Y el avión empieza Está en medio del mar Mamá querida Ahí hasta lateo Hora llegada Algún Dios Que le pueda escuchar Y en ese momento Todo el mundo se despierta Hay gente que duerme Yo digo No sé si se desmayó Le despierta la azafata Señorita Póngase Bueno pero Yo no puedo Pero bueno En fin Vamos Vino con este señor ¿Vos sabés que Que pudo haberle pasado? ¿Inconciencia? ¿Depresión? Yo me voy a jugar Porque él estaba deprimido Y triste De hecho después se ve Que tres veces Le pide a Dios Que le mate Y dentro de un rato Vamos a ver que Cuando los marineros Le dicen Que vamos a hacer Para liberarnos De esta tormenta Él le dijo Tírenme al mar Para que muera Porque no conocía la historia Y hay gente Especialmente Los que son Más melancólicos Más flemáticos Más introvertidos Se le da por dormir Dormir Y dormir Cuando están Tristos Deprimidos Porque una manera Escaparse la realidad Eso es muy Cierto Yo conozco Más gente Que Especialmente Flemática Así Y entra con un problema grave Y ya se está Y se te duele Tiene la capacidad De dormir 10, 12 horas Los que somos Más extrovertidos Los que somos Más coléricos Más sanguíneos ¿Verdad? Se nos da por estar Acelerados Por estar en mil cosas Acá ya Boom, bam, bien, bam Y el buen observador Se da cuenta Por ejemplo Cuando su hijo Su pareja O un amigo Duerme mucho Y no es normal Habría que ver un poco Qué está pasando O está muy acelerado Muy atrondrado Y yo digo Ay, fulano Está más acelerado Que nunca me engana Mira, yo no lo aguanto Te imaginas No lo puedo más Y después pienso A lo mejor le pasa algo Y le habla, habla Y está una depresión Una tristeza Son temperamentos Pero este señor Durmió en medio De una tormenta Y no era la paz Que Jesús tenía En la barca De hecho Son los Marineros paganos Que se van a despertarle Y que le dicen Qué pueden hacer Y él le dice Tírenme al mar Como diciendo Quiero morir Y vemos Como nuestras desobediencias Esto también Un principio bíblico Ahí va la noticia Para el que lo quiera tomar Tu desobediencia Tu insensatez Tu necedad Afecta a los que te rodean No hay casos No somos Tereas y laos Vivimos en comunidad Tenemos familia Compañeros de trabajo Amigos Vecinos Y Tu desobediencia Si o si Hace que Le afecta A los que te rodean Fíjate Los paganos Estaban más Aferrados a su fe Que Jonás Ellos clamaban Y cuando no tuvieron Respuesta Fueron a Jonás Y preguntaron Quién era De dónde venía A qué se dedicaba Y Jonás le dice Esto Parecía un chiste Yo soy Jonás Hebreo De Israel Profeta Que sirvo A Jehová Creador De la tierra Y el mar Dijo Y los paganos No está escrito Eso habrán dicho Espera un poco O sea que Vos crees En un Dios Que creó el mar Y está usando El mar Para huir de él Es como que Te quiere esconder De alguien En su propia habitación ¿Qué tenemos que hacer? Tírenme al mar Tiraron al mar Y dice que Se calmó todo Y ellos creyeron Entonces vemos acá Que la soberanía De Dios salvó También física Y espiritualmente A estos marineros Paganos Que alguna vez Le va a mover en el cielo Dios tenía planes En su soberanía Salvar también a estos Y en el verso 17 Aparece el gran pez Y dice Pero Jehová Tenía preparado Un gran pez Que tragase a Jonás Ese tenía preparado Un gran pez Reitero No dice ballena El tenía preparado Significa que Fue algo extraordinario Fue un animal Fuera de serie Que Dios Lo puede hacer perfectamente Y estuvo Jonás En el vientre Del pez Tres días y tres noches Ahora En el 2 2 Vemos Que pasa con Jonás Esto es también Otro principio Cuando tenemos Problemas Pero problemas En serio Le buscamos a Dios Y desde el vientre Del pez Él ora y dice El versículo 2 Invoqué En mi angustia Jehová Y él me oyó Desde el seno Del Señor Clamé Y mi voz Oíste Yo le voy a decir Algo a unas personas Acá Para alguien De usted O alguien Que escuche Esta predica Que esté realmente Angustiada Que no le quiere más Ni su familia A lo mejor Es nuestro pronto auxilio Joven Hay gente Que no tiene un peso Y que es sobradora No hace falta Tener plata Para ser Sobrador Hay gente Que Nos tiene poder Pero se las cree Sabemos Esto De que La vanidad Tiene una Condición Más profunda Que solamente Aquel que tiene Dinero O belleza Poder Fama O lo que vos quieras Podría haber Un cantante Por ejemplo De barrio Que tenga más vanidad No sé Que Luis Miguel Bueno Podría ser Está en el corazón Este problema Pero acá Dice que La vanagloria De la vida No proviene Del Padre Sino del mundo Y siempre Madre Juan 2 Y que los que andan En vanidad Ilusorias Su misericordia Abandonan Es una condición Natural del hombre Vanagloriarse Aún de las cuestiones Espirituales Fíjate Viene hasta Lo espiritual Lo vanagloriamos De saber mucho De ser super espiritual Y adorar mucho Los fariseos Eran así Es el famoso Dicho Me siento Orgulloso De ser humilde 20 años Trabajé Para ser un hombre Humilde Y por fin Lo he logrado Ya soy humilde Me siento Orgulloso Por ello Ahora También Jonás Nos da El versículo Clave De esta historia Las salvaciones De Jehová Él salvó A Jonás Él salvó A los marineros Él salvó A los ninivitas Y Dios Y su gracia Son protagonistas De esta historia En el 3-2 Vuelve Dios Vuelve Dios A ordenar Le baila Momita Y le dice Anda Hermano querido A Nínive Levántate Y ve a Nínive Aquella gran ciudad Y proclama En ella El mensaje Que yo te diré Y él fue Y predicó ¿Qué es lo que predicó Jonás? Versículo 4 Tremendo Y comenzó Jonás a entrar Por la ciudad Camino de un día O sea durante un día Predicó Un día Y dijo De aquí a 40 días Nínive será destruida Punto Hay dos versiones Dos interpretaciones La primera es que Jonás de Adrede Predica corto Y chiquitito No dice Quién le va a salvar Qué tienen que hacer Cómo le va a salvar De qué le va a salvar Él dice De acá a 40 días Nínive será destruida Dicen que él omitió Al propósito El mensaje Para tratarlo De que nadie Se quiera convertir Pero otros Piensan Y yo creo que es así También De que él dijo Mucho más que esto De que él habló Y contó más cosas Y de que cuando uno dice Lo que Dios le pidió Que diga Es solamente Eso lo que vale la pena El resto es tontería Y nosotros hablamos mucho Yo hablo mucho No me refiero en el púlpito En mi día a día Una vez por ejemplo Me acuerdo que Cuando estuve en una situación Con Lilian Hace unos años Una crisis así Estábamos que no Argelerías Le llamé a mi pastor Y le dije Pastor Esto me está pasando Y me escuchó Hablamos mucho Y me dijo Pues mira Emilio Te voy a dar un solo consejo Escúchale a tu esposa Bueno Ese amén ya fue para alguien No para mí Sepan oír Y después dije No Yo no me quedo Con este consejo Voy a escuchar A otro pastor Y me fui con otro pastor Amigo Y le contestó En tal y la situación Y me dijo Antes de darte un consejo Emilio Me dijo Dame unas horas Para orar por vos Y decirte lo que yo creo Que Dios te tiene que decir ¿A cuándo me llamaría? Y hoy Esta tarde mañana Te voy a dar el consejo Que yo creo que es de Dios Yo voy a orar por vos Voy a orar hoy Jamás Con esta información oro Oro, oro, oro Y me envió un mensaje Emilio Ya tengo una respuesta Para una opinión ¿Qué pasó pastor? ¿Qué decís? Me dijo No digas nada A tu esposa Que Dios no te pida Que digas Ahí nomás ya Mi discurso De una hora se cayó Mis argumentos Mis quejas Mis reclamos Y me encontré con ella Y le dije Yo quiero hablar contigo Bueno Vamos a hablar Y cuando nos pusimos en frente Ella ya se estaba así Poniendo unos guantes Ya tenía ya El protector bucal en su boca Y yo le dije Yo solamente te quiero decir una cosa Quiero escucharte Y empezó a hablar Me escuchó Me escuché cuatro horas No miento No fueron dos horas y media Cuatro Cuando terminó de hablar Le dije yo Déjame orar Con respecto a lo que me dijiste Pensar en todo Y yo voy a volver A hablar contigo Bueno me dijo Me sentí escuchada Eso ya me pone bien Perfecto Al día siguiente Hablé yo dos horas Y nos reconciliamos ¿Saben por qué? Porque solamente tú En ese momento No te digo Yo siempre tengo victoria Pero en ese momento Tuve la victoria De decir Solamente lo que Dios Me pidió que diga El filtro pasó Por la palabra de Dios Mi corazón Mi emociones Mi corazón duro Y la de ella También pasó Por un filtro Y quedó solamente Lo que Dios Quería que se diga Yo creo que Jonás dijo Lo que Dios Quería que se diga Y eso fue suficiente Y saben ¿Saben qué pasó? Hay una curiosidad Interesante Los ninivitas Adoraban a un Dios Que se llamaba Dagón ¿Quién era el Dios Dagón? Era un Dios Que se representaba Con el cuerpo De un hombre Y la cabeza De un pez Y yo estoy seguro De esto Y muchos También Apologetas Y muchos teólogos Coinciden Que Dios Usó Lo que ellos Creían Para llamar Su atención Esperamos Viene un tipo Que le vomitó Un pez Nuestro Dios Es Dagón Algo tiene Que decirnos Y probablemente Según algunos Comentarios Y según Algunas tradiciones Hebreas Jonás Quedó al vino Luego de estar Tres días En el vientre La piel quedó Totalmente destruida Y su aspecto físico Más la forma En que apareció Llamó la atención Pero él no decía Dagón Le dice Él dijo Dios El que creó El mar y la tierra El que creó Por supuesto Todo lo que hay Dentro del mar El que le creó A su Dios Entre comillas No era un Dios Me envió A través de un vientre De un pez Para decirles Que se vuelvan Al verdadero Y se arrepientan De su pecado Porque Dios Va a destruir Su ciudad Y todos ustedes Con sus animales Y sus hijos Si no se arrepienten Algo ocurrió Hasta el rey Se enteró Corrió como reguero De pólvora Y se arrepintieron Usted conoce la historia Ayunaron El rey dijo Ni los animales Van a comer Quiten de la batea Toda la comida Nadie va a comer Y todos vamos a ayunar Y vamos a poner Cilicia Una ropa áspera Que representaba Luto Y vamos a arrepentir Fue la cruzada Evangelística Más exitosa La historia Pero el evangelista Lejos de alegrarse Se enojó Y miren lo que dijo Este es el motivo Por el cual yo huí Señor Le dijo Este es el motivo Por el cual yo no quise Hacer lo que me pediste Y acá está El versículo 1 al 3 Del capítulo 4 Pero Jonasa Pesadumbró en extremo Y se enojó Cuando vio que Dios Perdonó al pueblo Y oró a Jehová Y dijo Ahora oh Jehová No es esto Lo que yo decía Estando aún en mi tierra Por eso me apresuré A huir a Tarsis Porque sabía que tú Eres Dios clemente Y piadoso Tardo en enojarte De grande misericordia Y que te arrepientes Del mal Pero ahora oh Jehová Te ruego Que me quites la vida Porque mejor es la muerte Que la vida Segunda vez Él se amargó tanto Porque Dios fue bueno Con lo que él odiaba Que quiso que Dios le mate Esto es un problema Serio Del corazón Y ustedes dirán Cierto pastor Que malo que era Espera un poco ¿Cómo vos te sentís Cuando le va bien A los que te hicieron mal? No sé vos Yo te voy a hablar Como somos todos los seres humanos Y tal vez vos A la excepción Nos molesta Nos incomoda No nos gusta No nos gusta Cuando los que nos hicieron daño Les va bien El más bueno De todos los de mi equipo El más bueno Dice Por lo menos Que pague lo que hizo No digo lo que sufra de más Que sufra lo que tenga que sufrir nomás El más bueno es mi equipo Pero gente como vos Que alcanzó el carácter de Cristo Dice Me pone feliz Le deseo lo mejor Que Dios le bendiga Que se arrepienta Eso es lo que quiero Que se arrepienta Y que Dios le bendiga Yo te voy a decir una cosa gente Más allá de la ironía Fui irónico al decir Que vos no tenés el problema Soy consejero Muchos de ustedes Y son muchos peores que yo Y yo soy terrible Yo tengo un corazón duro Admito ¿Sabes donde me doy cuenta Que tengo un corazón duro? Porque me enojo demasiado ¿Qué tiene que ver Enojarte con un corazón duro? Sí porque el enojo Pues tiene que ver con El enojo pues se expresa Cuando uno se siente impotente O hay una injusticia Ahí vos expresas tu enojo Y generalmente Si te enojas con alguien Contra tuya Vos pensás que no te mereces eso Y el Señor dice Que cuando alguien habla mal De vos no te enojes Porque bien sabes Que tú haces lo mismo Dice la Biblia Y Spurgeon decía Que cuando alguien habla mal De vos no te enojes Porque vos sabes Que sos peor De lo que esa persona Dice que sos Sí porque sabemos O sea Esa persona puede decir Y aquel es un bandido Pero no Ese codicioso Coscupicente Vanidoso Ingrato Y no sé cuántas cosas Más de nuestro corazón Pero Ese era un problema Que después voy a hablar contigo Porque acá es clarito Como Dios desnuda El corazón Vengativo Y misericordia Legalista Sin empatía Del ser humano Y muchos Y muchos capaz Digan Cierto Pastor Era malo Jonás Y es cierto Era malo Era un hombre duro Hay más cosas Que puedo decir Él pero no No viene a la casa ahora Él por ejemplo Aparece en otra parte De la Biblia Donde profetizó a un rey Algo que no era cierto Y vino Creo que Nahum O Amos Y le contradijo a Joné Le dijo al rey Lo que Jonás Te está diciendo Es para congraciarse contigo Esto no va a ser así Vas a tener una derrota No una victoria Y era Joná Un profeta de Dios Pero manipuló su mensaje Entonces ¿Qué me llega? ¿A qué conclusión Nos llega esto? De que él Era un profeta de Dios Acomodado Odiador Sin empatía Rebelde Que Dios Va a hacer contigo Lo que tiene que hacer No gracias a vos A pesar de vos Esa es mi historia Y no voy a tampoco contar Porque no tengo tiempo Pero Dios Hizo muchas cosas En esta iglesia En mi vida En mi familia A pesar mío Yo fui el mayor problema El mayor lastre Para que Dios Haga lo que tenga que hacer He sido yo Mi carácter Mi forma de ser Mis miserias Mis carencias Todo Así como ustedes También tendrán sus cosas No te olvides eso Por la gracia de Dios Soy lo que soy Su gracia Nacido en vano Para conmigo Dijo Pablo Antes he trabajado Más que todos Pero no yo Sino la gracia de Dios Conmigo Dijo Pablo Ese es el tema La gracia de Dios Es sobre tu vida Dios te dio La gracia que tenés Dios te dio El carisma Que tenés Dios te dio La salud Que tenés Dios te dio El llamado Que tenés Dios te dio La elocuencia Que tenés Dios te dio La familia Que tenés Y a lo mejor Ni te mereces Ahora Normalmente Todos querríamos Que una persona Que nos hizo daño Pague las consecuencias Si no es tu forma De ser Y si vos me decís No pastor Yo sinceramente Quiero que la gente Tenga gracia y favor De Dios Aunque me haya hecho daño Entonces yo te digo algo Vos estás alcanzando El carácter de Cristo Te felicito Y te aliento A que continúes Por ese camino Pero normalmente No somos así En el verso 4 Dios hace una pregunta Y Jehová le dijo ¿Haces tú bien En enojarte Tanto? ¿Haces tú bien En enojarte Tanto? Yo no voy a agregar Nada sobre esta pregunta Más que solamente Un silencio reflexivo Como le di recién Llevenle Tompo en su corazón Qué lindo sería Un tweet ¿Haces tú bien En enojarte Tanto? Ira por todos lados Enojo por todos lados Amargura por todos lados Y no hablo de gente Que a lo mejor Tiene motivo Para ser amargado Es gente que le va bien Gente que tiene Todo Gente que es sana Que tiene que comer Gente que Que tiene a Cristo Gente que Que tiene hasta Mucho más Lo que necesita Gente tan bendecida Está tan enojada Tan amargada Tan rabiosa Tan ingrata Ahora La historia continúa Contando que Jonás sale de la ciudad Y se pone a ver Qué pasaría en ella Pero Dios preparó Una calabacera Que lo cubra del sol Y un gusano Y dio a la planta Y se secó Y Jonás nuevamente Se enoja Por tercera vez Hasta Cuarta vez Hasta el extremo Es decir Atende bien En el verso 4-9 Mucho me enojo Hasta la muerte ¿Cuánto usted Ya ha experimentado Un enojo de muerta Así Que dura Una noche Un día Dos días Semana Hay gente que se enferma Esto no es ni un secreto Gente que le sale Costras por la piel Gente que tiene problemas En sus riñones En sus hígados Gente que tiene problemas Estomacales Gente que tiene problemas De digestión Gente que tiene problemas De dolores en el cuerpo Gente que tiene problemas De salud mental Literalmente salud mental Por tanta amargura Que tiene tanto enojo Ininterrumpido Día y noche Y nos puede superar Y nos puede soltar Pero Dios confronta Nuestro corazón duro Y le dice al profeta Que nos representa ¿Cómo vas a tener Más compasión De una planta Y preocuparte más Por la situación De una planta Que al final Un acto egoísta Porque te cubría el sol Y no preocuparte Por 120 mil personas Que no sabían Distinguir la derecha Y la izquierda Uno dirá Había 120 mil Habitantes Nínive No No se refería A 120 mil Habitantes Había como 600 mil Y que son estos 120 mil Que no sabían distinguir La derecha y la izquierda Eran niños Dios le dice Ni siquiera te compadecer Por los niños Que están en esa ciudad Vos querés Que le mate A todos Yo conozco gente Que en las redes sociales Por ejemplo Para insultarle A una persona Por ejemplo A un judío Por una cuestión De opinión política O lo que fuera Le pone Una lástima Que Hitler No terminó Su trabajo Tremendos Somos los seres humanos Ese aparato Que usan los médicos Para mirar nuestro corazón ¿Cómo se llama? Electrocardiograma Eso se inventó Hace miles de años ya Boca se llama El electrocardiograma Escuchala Alian Y entiendo Que podemos pasar Por enojo Por momentos Yo le banco a la gente Pido también Que me aguanten a mí De repente me enojo Pero hay gente Que vive en amargura Y que su ira Es desproporcional Al daño sufrido Porque alimentó Su ira Con mil cosas Que ya no tenían Nada que ver Con el tema Gente linda La enseñanza De historias Que Dios Es misericordioso Y que Él Toma La iniciativa Aún antes Que nos repintamos Perdonarnos De enviarnos Advertencias De tratar Con nuestra rebeldía De cumplir Nuestro propósito De enseñarnos A través Las circunstancias Y a confrontar Nuestro corazón Para conformarnos A la imagen De Cristo Vos tenés Solamente Esto que hacer Hacé conmigo Señor lo que quiera Eso no más A mí me ha pasado En mi momento De rabia Le digo Señor Sé que no tengo Tan nervioso Hacé conmigo Como querés Pase lo que pase Y ya me jugué Y ahí Dios Trata conmigo La mayoría Con misericordia Parece también Me dan unos Golpeses Pero con misericordia Yo creo que Es el secreto El secreto es Aún en tu Frustración En tu rabia En tu ira Así por ejemplo No le puedo mover A ese es mi marido Le odio A esa es mi esposa No le puedo Lo peor que hice En mi vida Mi mamá tenía razón Pero sé Que tengo Que perdonar Pero no voy A perdonar Pero sé Y sufre ¿Por qué? Porque sabe Que tiene que perdonar A mí ya me pasó eso No en matrimonio En muchas cosas En la vida Sé ya Pero soy ¿Qué cosa? Obstinado Caprichoso Entonces Sufro si perdono Y sufro si no perdono No tiene así Que dejo correr Pero el problema Es el cual es Uno hermano Tenemos que ser humildes Tenemos que ser humildes De hecho Sin humildad Es imposible Que Dios nos perdone Porque el humilde Implica Alguien que diga Soy pecador Tu gracia me salvó ¿Qué vamos a hacer Un rato cuando oremos? Señor Tú moriste en la cruz Antes que yo te ame Vos me amaste Antes que yo Ni siquiera me quiera arrepentir Vos ya me perdonaste Si estando en pecado Nos perdonó ¿Cuánto más ahora? Dice que vos estás en Cristo Él te va a perdonar Y te va a bendecir Amén Así que decirle A ver que está a tu lado Mira que Dios a mí Me va a perdonar Me va a bendecir Acoplate nomás Porque si no Sabes que va a pasar Si vos no te alegras Con la persona Dios bendice Sabes que te va a pasar Le vas a decir A alguien Una lástima No te ahogaste Envidia pura Gente yo quiero orar Con ustedes Tomemos unos 5 minutos Y después Háganme recordar Les tengo que decir algo Si Que una tarea La semana pasada Le di una tarea ¿Cuál era la tarea? Aprenderse de memoria Un versículo Que era primera De Tesalonicenses 5 y 17 Que es más largo Que el versículo La referencia Es más largo Que el versículo Orad sin cesar Viene Estelita Es una chica Muy inteligente Gente vamos a orar Arrodillémonos Por favor Cada uno Dentro de la posibilidad Si no le da el espacio Por lo menos A un acto de reverencia Inclinando la cabeza Y la gente La alabanza Si podemos tocar O sea no ahora Ahora ministrar nomás En 15 minutos Vamos a terminar Todo esto Nadie mira a nadie Todos están Aunque sea Con los ojos cerrados Amén 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 Bueno gente linda Ya se saludaron Ya se bendijeron Ya las familias Los hermanos Las esposas Los amigos Algunamente un beso Un abrazo Un te amo Un sigamos caminando Tengo una linda tarea Que solamente puede correr Si es que tenemos Un corazón sano Si Decirle que ahí A tu familia Decirle Solamente vamos a hacer Lo que el pastor dice Si tenemos un corazón sano Es una tarea Que les voy a dar Especialmente los esposos Padres e hijos También Pueden mirarse un poquitito Y quiero que se digan Mutuamente esto Que Dios le preguntó A Jonás Preguntanle Para tu pareja ¿Haces tú bien En enojarte tanto? No, no Era para que se rían Era para que se digan Pregúntense Miren No, no es conmigo el drama Preguntan ¿Haces tú bien En enojarte Tanto? Pueden llevar a esta pregunta En el nombre de Jesús Porque Ahí está el problema A veces en nuestro corazón ¿Sí? Bueno Deseo de corazón Que todos tengamos victoria En esa área Superar El enojo La amargura Y la frustración Y que podamos tener El carácter de Cristo No se olviden Mi meta ¿Cuál es mi meta? ¿Y por qué están orándose por mí? Que yo pueda ser El más manso del mundo Aunque sea una temporada Aunque sea en mi día Dios Aquella tarde de abril Del 2038 Lograste Una hora Fuiste el más manso del mundo Algo tiene que pasar Amén Padre bendito a tu pueblo Que sea congregado Y te pido Señor Que lleven en su corazón Esta pregunta Padre Que yo sé que Toda la semana Toda su vida Les perseguirán Porque ahí está la clave Señor En la ira al hombre No obra la justicia De Dios Y queremos Señor Dios ser mansos Te bendigo Padre Y gracias por este precioso día En el nombre de Jesús Amén Que Dios le bendiga Le damos una plaza Señor Que tenga una gran semana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!